Rápidamente vamos a ver cómo la concentración de potasio va a alterar el efecto que tiene la digoxina. En los 6 de enerviente vimos el mecanismo de adhesión de la digoxina, que dijimos, aquí tenemos una célula, por ejemplo el miosito, aquí tenemos la bomba de sodipotasio, que mete dos potasios y saca tres sodios, y aquí tenemos otra bomba, que es una bomba por donde se sale un calcio y se meten tres sodios. Vimos que si al paciente le damos digoxina, en su paso uno damos la digoxina, la digoxina se une específicamente en el mismo sitio en donde el potasio se une. Entonces, por ejemplo, digamos, aquí está el potasio, que obviamente se tiene que unir a la bomba para que el potasio se meta. La digoxina se une al mismo sitio. Entonces la digoxina compite por el sitio de unión del potasio en la bomba, en la bomba de sodipotasio. Entonces, digamos que es un paciente que tiene una disminución de la concentración de potasio. Si es un paciente que tiene hipocalemia, entonces va a ser más fácil que la digoxina se una a la bomba, porque si tenemos hipocalemia, es menos potasio que tenemos que le está compitiendo a la digoxina. Y entonces más fácilmente la digoxina se une a la bomba, entonces aumenta el efecto de la digoxina. La hipocalemia aumenta el efecto de la digoxina. Ahora vamos al revés. Esto es, si el paciente tiene hipercalemia, si el paciente tiene hipercalemia, esto es si el paciente va a tener mucho potasio. Y si tiene mucho potasio, como el potasio compite con la digoxina, entonces mucho potasio va a hacer que sea más difícil que la digoxina se una a la bomba. Y si es más difícil que se una a la bomba, vamos a tener una disminución del efecto de la digoxina. Entonces la hipercalemia disminuye el efecto de la digoxina. Entonces hipocalemia promueve el efecto de la digoxina, hipercalemia disminuye el efecto de la digoxina. Ahora, esto es cómo el potasio regula el efecto de la digoxina. Y cualquier cosa que nos haga alteraciones en el potasio, pues va a tener su efecto correspondiente. Ahora, el hecho de dar digoxina, si al paciente le damos digoxina, como la digoxina compite con el potasio, si la digoxina se une a la bomba, esa digoxina desplaza al potasio. Y si el potasio se desplaza, es potasio que no se va a meter a la célula. Que no se mete a la célula. Entonces el paciente que le estamos dando digoxina, es un paciente que finalmente va a tener hipercalemia. Porque digoxina que se une a la bomba es un potasio que no se une a la bomba, o sea, un potasio que se queda aquí en el espacio extracelular. Entonces sea un paciente que tiene hipocalemia o que tenga hipercalemia, la digoxina que se vaya a unir a la bomba, sea fácil o sea difícil, desplaza el potasio, aumentando la concentración basal que tiene el paciente de potasio. Entonces la digoxina aumenta la concentración de potasio. Y otros efectos adversos de la digoxina es que el paciente tiene arritmias, como es el paciente puede tener bloqueo auriculoventricular, o puede tener taquicardia auricular paroxística. También podemos tener complejos prematuros ventriculares, o sea, extracistoles ventriculares. Otro efecto adverso es visión en amarillo, es el paciente B, pero como en tonos de amarillo. Y lo otro es el paciente va a tener efecto colinérgico. Ese es el paciente va a tener estimulación de la vía del parasimpático. Y si tiene estimulación parasimpática, eso va a ser diarrea, diarrea, nausea, vómito principalmente. Es un efecto adversos de la digoxina. Y entonces, ¿cómo tratamos intoxicación con digoxina? Una, la intoxicación con digoxina, la vamos a tratar con magnesio, obviamente disminuyendo la cantidad de digoxina, o sea, quitar la digoxina. Otra va a ser al paciente, a veces se le dan unos anticuerpos ya formados en contra de la digoxina. Entonces, este es, si tenemos un paciente que tiene intoxicación con digoxina, esto es que mucha digoxina, mucha digoxina se está uniendo a la bomba. Y si tenemos mucha digoxina que se está uniendo a la bomba, al paciente le vamos a dar anticuerpos. Anticuerpos que se unen a la digoxina. Y si el anticuerpo se une a la digoxina, la digoxina ya no se une a la bomba. Entonces, damos, se llaman antifab, que son anticuerpos en contra de la digoxina. Otra cosa que podemos hacer es, cuando vemos que un paciente tiene intoxicación con digoxina, le damos lidocaina. Lidocaina porque es un antirrítmico clase 1B. Y también le vamos a dar fenitoína. Más corrección del potasio, porque principalmente los pacientes que tienen un efecto aumentado de la digoxina, o sea, intoxicación con digoxina, son pacientes que van a tener, como ya vimos, una disminución del potasio. Entonces, también hay que corregir el potasio si es que es una causa. Entonces, la hipocalemia promueve el efecto de la digoxina, la hipercalemia disminuye el efecto de la digoxina. Sea que el paciente tiene hipocalemia o hipercalemia, el hecho de dar digoxina va a hacer que el paciente tenga una óptula concentración de potasio, que también puede terminar con un efecto adverso, el tener la hipercalemia. Otros efectos adversos son efecto colinérgico, diarrea, nausea, vómito, visión color amarilla, y las arritmias. ¿Y cómo tratamos la intoxicación con digoxina? Damos lidocaina con fenitoína, obviamente aquí está la digoxina. A veces damos magnesio, corregir el potasio, y dan anticuerpos en contra de la digoxina. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos, ingenieros. ¡Gracias! ¡Gracias!